Tomamos contacto con Florencia Russo, secretaria de producción de Lincoln, para hablar de la Expo Queso que se viene este fin de semana. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela? Te saluda desde Junín. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenos días para vos y para toda la gente que está mirando el programa ahí en la ciudad vecina. Bien, gracias. Igualmente para todos ustedes, Flor. Bueno, se viene ya la Expo Queso, una expo más después de lo que dejó la expo rural, el fin de semana largo del Día de la Madre. Ya otro datito para agendar para este fin de semana. Contame un poco. Sí, otro evento para agendar para este fin de semana. Se nos juntaron un poquito los eventos viendo, bueno, este Expo Queso siempre está programado para el fin de semana largo de noviembre, pero bueno, este año tuvimos la particularidad de tener el Balotage, así que nos obligó a adelantarlo. Bueno, esperando que el tiempo nos acompañe. Si es así, mañana a partir de las 17 horas se abre en el predio de la Sociedad Rural esta exposición donde vamos a contar con más de 14 fábricas de quesos de Lincoln y de la zona, exponiendo sus productos, dando diferentes degustaciones. Junto a esto va a haber otros productos que maridan bien con el queso, como son teambres, mieles, vinos. Así que bueno, una expo gourmet con muchas cosas, con muchas atracciones. No solo tiene la parte de exposición, sino también que vamos a contar con cocineros locales que van a estar mostrando diferentes recetas en vivo, elaborando en vivo. Y artistas locales, food trucks con diferentes propuestas, todos con platos que utilizan los quesos que están en el local de exposiciones en sus recetas. Así que bueno, una oferta de lo más variada, ¿no? Bien, Flor. Esto empieza mañana, viernes 3, sábado de domingo. Exacto. Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre a partir de las 17 horas. De 17 a 0 horas. Y bueno, esperamos a toda la familia. También va a haber actividades para los más pequeños. Entonces, la idea es esa. Siempre tratamos de que en los eventos haya atracciones para cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Para que todos puedan venir y pasar un lindo momento. Bien, es una expo que ya está instalada desde hace varios años en Lincoln, ¿no? Sí, esta es la séptima edición. Esta es la séptima edición. Se vio interrumpida el año de pandemia, nada más. Esta es la séptima edición. Y bueno, apuntamos, digamos, a que sea un evento que tenga reconocimiento a nivel nacional. Y este año lo logramos con una actividad que mañana se va a hacer con el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde van a participar fábricas de queso de todo el país. Así que bueno, de a poquito es un evento que va creciendo y que tiende a mostrar el potencial de producción láctea que tenemos en Lincoln, no solo en Lincoln, sino en la región. Bien, ¿y de qué hora hasta qué hora se extiende? ¿Los tres días van a mantener el mismo horario? Los tres días el mismo horario, sí, sigan. De 17 en adelante. Bien, ¿y el predio donde se realiza es al aire libre o es cubierto en el caso de que llueva? Creo que no dan lluvia ya para el fin de semana, pero bueno, pregunto por las dudas. No, parece, por lo que estuvimos viendo también, que el tiempo nos va a acompañar. Quizás esté un poquito fresco, pero bueno, el Salón Expositor es un salón cubierto, es en el predio de la Sociedad Rural, en el mismo lugar donde se desarrolló la Expo Rural hace muy poquito. El Salón Expositor es cubierto y climatizado, así que en ese sentido tenemos esa comodidad. También cuenta con toda una galería cubierta donde también va a haber otros expositores. Y sí, lo que se desarrolla al aire libre es la parte de food trucks y escenario. Así que, en el caso de lluvia, todo lo que es parte de exposición va a estar funcionando normalmente. Pero creemos que el tiempo nos va a acompañar para que el evento se desarrolle por completo. Seguramente. Y vos me hablabas de los siete años que esto lleva ya realizándose en Lincoln, salvo el año de pandemia, me imagino que también a lo largo de estos siete años fue ganando visitantes y espectadores, ¿no? Calculo que llega gente de toda la región, como suele suceder con este tipo de exposiciones. Sí, por supuesto. A ver, destaco que este evento no solamente lo organizamos desde producción, sino que también se hace en conjunto con el área de turismo. Así que año a año también se buscó eso, digamos, la difusión del evento para también desarrollar desde ese lado. De hecho, hace muy poquito nos invitaron a una exposición donde la dirección de turismo participó en el Teatro Colón, en el lanzamiento de una revista gastronómica muy importante y muy conocida. Y bueno, ahí estuvo Expoqueso con sus productos. Así que la verdad es que, bueno, que es un evento... La gastronomía mueve mucho, el turismo es un gran atractivo. Y nosotros acá en Lincoln, no teniendo un accidente geográfico, digamos, que nos ayude desde el área turística, como por ahí ustedes sí lo tienen con la laguna, en sus buenas épocas, bueno, tenemos que generarlo. Y así lo venimos haciendo tanto con Expoqueso como también con el carnaval. Bien, que sea con mucho éxito. Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a vos, Dani, y los esperamos a todos. Hasta luego, un abrazo.